Primer pregunta de este glorioso miércoles, ¿Cómo sé si me está yendo bien en términos de renta y valorización, desvalorización que a veces mencionas en el PH que compré en Parque Patricios? La pregunta de Quique es, ¿Cómo sé si me está yendo bien en términos de renta? O sea, si estoy ganando o perdiendo guita. Esta pregunta Quique está buenísima, gracias Quique por la pregunta. Una vez había habido un Quique que dijo en un Twitch, compré un PH de prepandemia, me la puse y eso fue un título para un video y fue un gran título, no sé si será el mismo. La respuesta pasa por ver un benchmark, o sea elegir vos un benchmark propio y en base a eso evaluar si estás por arriba o por debajo de eso. Yo lo que te voy a proponer como benchmark, que es discutible, pero lo podemos discutir si quieren en el chat acá del Twitch, es el S&P 500 como benchmark y lo que yo googleo es S&P 500 Total Return, que te voy a compartir pantalla para mostrártelo. Si ustedes googlean por ejemplo S&P 500 Total Return, les da el primer resultado, esto, el retorno total de haber invertido en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de 1926. Por ejemplo, en el 2021 va por ahora 25%, 2020 18,4%, 2019 31,49%, 2018 4% abajo, 2017 tanto, 2016, 2015, bla, bla, bla. Lo que yo en general propongo es pensar, porque esto es, vos podrías hacer interés compuesto de esto, y por ejemplo podés abrir un Excel, súper simple. Y esto estoy para responder tu pregunta, no me estoy yendo por las ramas, vas a ver que vamos a llegar al PH de San Cristóbal. Si vos por ejemplo el PH en San Cristóbal lo compraste a principio del 2011, lo que tenés que hacer es comparar, entonces vamos a hacer así, hasta el 2021. Y acá ponemos PH, no sé qué, Parque Patricios o lo que sea, no sé si era San Cristóbal o Parque Patricios. Y es AMP 500 total return, y entonces acá vamos a tener por ejemplo 2011, como vemos en pantalla, es 0,2, o sea 2% que le había sacado. 2012, 16%, 1,16, 2013, 1,32, 1,13, 1,01, 1,12 redondeando, 1,22 redondeando, 0,96 redondeando, 1,31 delirante, 1,18 delirante, 1,25 delirante. Para mí esto se va a carajo en cualquier momento, voy a poner el Excel de este lado para que lo vean. Entonces te da que acá vos podés hacer, te lo estoy contando esto para que sin fórmula, sin haber cruzado cálculo financiero o análisis, no, análisis no era. Cálculo financiero o no me acuerdo cuál es otra materia en la facultad, que veías cómo se calcula el BAN, el TIR, cómo se calcula interés compuesto, bla, 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 que si querés lo podés bulear, pero es más difícil. La verdad el interés compuesto es que multiplicás cada uno por el anterior, acumulás el retorno, acumulás el retorno. Entonces solamente haces esto, tipo, esto por el que sigue, por el que sigue, y así es una, te lo estoy mostrando de forma cabeza si querés, para que sin saber ninguna fórmula matemática puedas comparar tu retorno con otro retorno X. Entonces acá por ejemplo te daría que en el S&P, en este periodo tan largo, tenías este resultado delirante porque ibas acumulando. Es decir, si vos acumulás que el primer año ganaste 2% y el segundo ganaste 16, te da por ejemplo que ganaste 18 en los dos años, ¿está bien? Después cuando vos haces esto, no sé cómo nos quedó, lo tenés que comparar con cuánta guita ganaste vos, si hubieras reinvertido lo que le sacaste a los alquileres. Y esa es la parte interesante del PH en Parque Patricios. Porque en general vos quizás ves, che, lo compré en el 2011 a 100.000 dólares, ahora vale 150.000 dólares, por lo tanto gané 50 lucas de revalorización. Y le fui sacando estos montos mes a mes en estos últimos 10 años. La joda ahí es que todos esos montos vos probablemente lo que hacen todos es sacarlo y chau, gastárselo o hacer otra cosa con la plata. Lo que tendrías que calcular acá es esa renta, cuánto representaba en ese momento y después acumularlo para poder hacer interés compuesto. No sé si me hago entender. Por ejemplo, quizás en el 2011 tu propiedad pasó de 100 a 110.000 dólares, pero además le sacaste 5% de renta anual en ese año. Por lo tanto ganaste 15% ese año. Y el año siguiente quizás en vez de valer 110, valía 120.000. Entonces 120.000 dividido 110.000 te daba que era 9% más. Pero además le volviste a sacar 5%. Entonces era 1.09 más 1.05, entonces te da, perdón, lo hice mal, más 0.05. Entonces te da, no sé, 14% más. Entonces ahí ya empezás a acumular. Por ejemplo, vamos a anotarlo afuera. Ahora, la primera comparación sería que en los primeros dos años ganaste, pues sacaste 31% en vez de 18%. Lo que fuese. Y así empezás calculando tiqui, 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 y podés compararlo. La magia del cálculo es el benchmark. Y sobre esto de tener un benchmark en la cabeza. Yo, por ejemplo, creo que todos los años que fui ahorrando le fui ganando al S&P. Excepto ahora, en el 2021, muy probablemente pierda contra el S&P. Que puede ser un sesgo, pero acá hay un tema súper interesante que voy a tirar para los que están en un nivel 2 que puede divertirles. Hay una grafica que se llama Tag of World Value Investing Growth. A ver si lo encuentro, ¿no? Hay dos escuelas de inversión. Una que invierte en empresas que tienen alto potencial de crecimiento. Y otra que invierte en empresas baratas. La escuela Value es la que invierte en empresas baratas. La escuela Growth es la que invierte en empresas de alto potencial. Dicho eso, cuando ven acá, esto no sé si se llega a ver, pero no sé cuánto zoom le voy a poder meter. Bueno, ahí se ve bastante bien. Acá lo que dice es la performance relativa entre las empresas de crecimiento y las empresas de valor. En cada una de las grandes burbujas que se fueron dando en la historia. Por ejemplo, veamos acá la burbuja.com. Acá ven que dice Value Ahead of Growth, Growth Ahead of Value. En el año 97, 98 y 99 ganabas más plata invirtiendo en empresas de crecimiento que invirtiendo en empresas de valor. ¿Por qué? Porque eran las que más humo tenían arriba. Entonces crecían a lo loco. Ven que acá la performance relativa de crecimiento sobre valor era muy alta. Estalla la burbuja.com y un montón de tiempo las empresas de valor ganan a las empresas de crecimiento. Ahora, en estos últimos años, estamos en un récord de diferencial en el cual las empresas de crecimiento están rindiendo por sobre las de valor. Esto puede ser la justificación por la cual a Santiago Maní le está yendo peor que otros años en la bolsa. Puede ser una explicación racional o puede ser una racionalización de por qué estoy perdiendo. Es decir, veo que estoy perdiendo contra cualquier nabo que compra una timba absoluta sin ningún fundamental. Y me justifico con esto que les estoy mostrando, que es un dato racional. Pero puede ser una racionalización y quizá es una boludez lo que estoy diciendo. No sé, amigo Quique. Ojalá sea el mismo que hizo la pregunta de la otra vez porque esa pregunta fue un éxito en YouTube. Si respondí, comentenme si se entendió algo o si hay que profundizar en algo. Guillermo Pastori pregunta ¿Cuántas ventas hizo este año el corredor más pujante asociado a tu red? ¿Y cuánto el que menos vendió? Gracias Guillermo por esta pregunta. Gran interesante pregunta. Los que menos vendieron fueron cero. Esa es fácil, te la respondo rapidito. O sea, no todos vendieron propiedades. Y si querés te digo algún dato del tope de gama. Y el tope de gama es número 1. No voy a dar nombres. 19 transacciones en el año. En Capital Federal casi su totalidad. Perdón, 20 porque soy un boludo y estoy actualizando mal el spreadsheet que estoy leyendo. Que no te lo voy a mostrar porque tiene cifras. 20 el número 1. 13 el número 2. 11 el número 3. Cada uno de estos son el monto. No que la cantidad transada, no de la inmobiliaria, sino del corredor inmobiliario líder. Es decir, una sola persona. Y se mide prospección. Por ejemplo, una inmobiliaria asociada a la red puede prospectar una propiedad en Lanús. Pero como no conoce Lanús, se lo pasa al corredor inmobiliario de Lanús. Y ese lo vende. La autorización lo firma el de Lanús. La reserva la firma el de Lanús. El de Lanús hace todo el trabajo. Pero la prospección la hizo el que tenía el cliente originalmente. Y esa venta se la damos al que prospectó. Nosotros hacemos leaderboards por prospección. Y no por venta. Porque creemos que es más fácil o más reemplazable. A pesar de que es un talento que no tienen todos. Es más reemplazable el talento de ser un buen vendedor. Que el talento de prospectar 20 ventas en un año. ¿Está bien? Entonces es 20, 13, 11. Es un dato que te puede llegar a servir. Promedio de cantidad de los que vendieron algo. Vamos a ver. Media es 4 en el año de los que vendieron. Y no todos vendieron. Y hay mil millones de sesgos en esta información que te acabo de compartir. Amigo Guillermo. ¿Por qué hay mil millones de sesgos? Porque de inmobiliario se empezó el 2021 con 15 personas. Y lo está terminando el 2021 con 51. Por lo tanto cuando analizás el año calendario. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Porque hay muchas personas que están en el leaderboard. Quizás con una sola operación. Y eso te tira el promedio a 4 en total. Cuando en realidad hicieron una. Porque entraron en septiembre. O entraron en julio. Pero en julio recién empezaron a trabajar en el rubro inmobiliario. Y fueron sus primeros 6 meses de toda la historia en el rubro inmobiliario. Una venta está muy bien. Es razonable. Y sin embargo te tira bajo el promedio. Matías pregunta. ¿Qué opinás de las fibras inmobiliarias? ¿Qué carajo de las fibras inmobiliarias? Yo estoy un ignorante total. ¿Alguien me puede explicar qué es la fibra inmobiliaria? Guillermo Pastori pregunta. ¿Y en promedio cada corredor? Increíblemente te lo respondí antes que me lo preguntes. El promedio era 4. O sea una propiedad cada 3 meses. Parece poco. Es poco en realidad. Porque si tenés una persona que pudo vender 20. Debiera poderse vender una por mes. Con el estándar de calidad de inmobiliarios. Pero sin embargo el promedio es una cada 3 meses. ¿Te parece que los precios todavía no tocaron fondo? Sigue la tendencia a la baja. ¿Verdad? Primera vez que te veo. Muchas gracias. Pregunta Lesica. Vamos con Lesica. Primera vez que participa en el chat. Y tira una gran pregunta que me gusta. Y vamos a responderla con tranquilidad. ¿Te parece que los precios todavía no tocaron fondo? Veo dos panoramas. O sea lo que. Dado es la primera vez que venís. Vas a ver que evito vender humo. No hago futurología. No sé lo que va a pasar. Te digo lo que estoy haciendo. Y en base a eso vos podés tomar tu propia decisión. Esto no es un consejo de compra ni nada. Yo veo que la tendencia bajista debiera continuar. Analizándolo localmente. Porque en Argentina. Hay un récord absoluto de oferta en venta. Que la podemos ver en este mismo momento. Para ver en cuanto está ahora. Porque cada vez que lo hacemos. Me sorprendo nuevamente. A pesar de que trabajo de esto. Y lo veo casi a diario. Pero vos Lesica quizás. No estás viendo esto todos los días. Así que te podés sumar. Pones en zona prop. Capital federal por completo. Destiladas departamento. Para que te muestre también las casas. Los PHs y todo. Y vas a llegar al número. De que hay 161.838 propiedades en venta. Esto es un récord histórico. Récord histórico. Para dimensionar este número. Hay que tener en cuenta. Que hace cuatro años. Este número era 30.000. Pasamos en cuatro años. De 30.000 propiedades en venta. A 161.000. Y hace cuatro años ya estaba. Había un gran nivel de penetración de internet. No es que ahora. Creció a lo loco internet. Se duplicó internet en los últimos cuatro años. Y por eso en vez de 30. Tenés 60. Porque se duplicó internet. Y ni siquiera tenemos 60. Tenemos 160. O sea. El crecimiento de la oferta. Es bestial récord absoluto. Y por otro lado. Si vos googleas. Colegios escribanos. Cantidad de escrituras. Vas a llegar. Que el último monto. El último. Cantidad transada. Fue de octubre de 2021. Con 2.574. Yo de vez en cuando. Voy a tasaciones todavía. En la vida real. Para no alejarme tanto de la calle. Y no saber qué carajo está pasando. Y esta semana pasada. Fui a una tasación. Con un amigo. Y la verdad que me costó mucho. Con un ingeniero. Que tiene un rebuen laburo. Y me costó. Que logren entender la realidad. De que son. 2.574 ventas. 2.574. Dividido. Y es una regla de tres simples. 161.838 propiedades. Se vende el 1.5% de la oferta por mes. Por lo tanto. Ponele que en un cuatrimestre. Si la oferta no creciese más. Que es mentira. Porque sigue creciendo. Se vende el 6% de la oferta. En un cuatrimestre. El 6% de lo que está en venta. Por lo tanto. Si vos entras en Zona Prop. Y ponés que te muestre. 20 propiedades. Lo más probable es que de las 20. Que estás viendo en una página. No se venda ninguna. Porque se van a vender 6 de 100. Por lo tanto. Bueno. De 20. Lo más probable es una. Perdón. O sea. Se venden 6 de 100. Entonces. En una página que aparecen 21 propiedades. Porque aparecen 21. Haces. Tipo. Sí. Se venden 100. O sea. 6 de 100. Es una locura total. O sea. Si fuese una. Si fuesen 4 en 100. Una por página. Se vendería. 6 de 100. Es un 1 y coma algo. Por página. Apenas un poquito más de una. Propiedad por página. De Zona Prop. Se va a vender. Claramente. La abrumadora mayoría de la oferta. Está fuera de precio. Está delirada de valores. Y ahí. Yo te puedo compartir. Este mapa de precio de cierre. Si me lo pedís por WhatsApp. Que mi WhatsApp está en todos los videos de YouTube. Acá abajo. Si lo estás viendo en YouTube. Si lo estás viendo en Twitch. No está acá abajo. Pero lo podés. Me lo pedís. Me escribís por WhatsApp. Te paso este mapa. Que lo estamos haciendo público. Es un mapa de precio de cierre. De precio de. Que han hecho colegas. Correores inmobiliarios. De inmobiliarios. O de otras inmobiliarias. Y acá compartimos. Precio de cierre verdadero. Del año 2021. Y acá tenés que ver. Y cada puntito que vos tocas. Por ejemplo. Acá tocó. Güemes. 4.700. Esto se vendió. No dice la fecha exacta. Sino el mes. Mayo del 2021. Cuando vos ves un precio de cierre. A 1.800 dólares el metro. En Güemes. A 4.700. En mayo del 2021. Podés tratar de ver. Cuál era la propiedad. Que estaba en venta. O me lo preguntás a mí. Para ver. Qué categoría de propiedad era. No ponemos todo. Para que no. Se sepa. Qué propiedad era exactamente. Y tenés que entender. Que una misma propiedad. Exactamente igual. Que en mayo. Se vendió a este valor. Ahora vale menos. Cuanto menos. Hay que compararlo. Con valores de lista actuales. O precios de cierre. De productos que no se parezcan. Y ponderarlos. Para ver qué onda. Dada. Esta oferta. Y esta cantidad de demanda. Relación oferta-demanda. Me indicaría. Que los precios. Debieran seguir a la baja. El sueldo de la clase media. Está en mínimos históricos. El RIPTE. Que lo podés buscar también. Y es un dato muy interesante. RIPTE. Hoy. Por ejemplo. Poné RIPTE hoy. El RIPTE es esto. Remuneración imponible. Promedio de los trabajadores estables. Te bajás acá. Lo que publica. El INDEC. Creo. Que en este caso. Es información valiosa. Te lo muestra en pesos. Esos pesos. Transformalos al dólar libre. Y dólar libre. Hoy es por ejemplo. El contado con liqui. Es decir. Este dólar. Hoy está 205 pesos. Para redondear. Y el RIPTE hoy. Lo podemos ver acá. Para ver un poquito. Dónde estamos parados. Vas acá. Abajo. 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 2021. El último RIPTE de octubre. 97.500 pesos. Y acá haces. 97.538 pesos. Dividido. 204.66. Que está el dólar. Te da un RIPTE. Una remuneración imponible. Promedio de los trabajadores estables. De solamente 476 dólares. Deprimente. Esto llegó a ser 1.500 dólares. Hace cuatro años. Por lo tanto. Si de 1.500. Pasase a 476. A 500. Redondeando. 500. Debido a 1.500. 66% abajo. 33% de lo que era antes. Si los sueldos bajaron 66%. Y no se están reconstruyendo. No pareciera haber ningún indicio local. De que esta oferta se empiece a absorber. De forma rápida. Para que. Empiece a cambiar la situación. Si no se. Empieza a absorber la oferta. Los precios debieran seguir a la baja. Eso es el panorama local. Voy a dejar de compartir pantalla. Pero el panorama global. Es diferente. ¿Quién lo había preguntado? Amigo. Lezica. ¿Por qué es diferente? Porque hoy salió el dato. Por ejemplo. De la inflación mayorista. En Estados Unidos. Inflación mayorista. En Estados Unidos. Creo que es 6.2. 9.6%. Perdón. Lo voy a ver para no mentirte. Pero me llamó la atención. Porque es casi 10%. Sí. Producer Price Index. Climbs 9.6%. O sea. 9.6% anual. Es la inflación mayorista. En Estados Unidos. 10%. Para redondear. Estoy redondeando bien. No es que estoy exagerando. 10% de inflación anual. En Estados Unidos. No se ve desde los 70. ¿Y por qué pasa esto? Porque imprimieron billetes a lo loco. Para superar la pandemia. Que puede estar bien. Puede estar mal. Eso es opinable. No importa. Pero lo que voy con esto. Es que el dólar. Como reserva de valor. Vale cada vez menos. El dólar vale cada vez menos. Por lo tanto. Si los precios de las propiedades. Bajaron en Buenos Aires. 40% en dólares nominales. En los últimos 4 años. Lo que valía 100.000 dólares. Ahora vale 60. Lo que valía 200.000 dólares. Ahora vale 120. Esto es posta. Y si son departamentos super grandes. Valen aún menos. Que 40% menos. Si es barrios populares. Aún menos. Que 40% menos. Y si son departamentos chiquititos. En barrios copados. No sé. Como Belgrano. No llegan a 40 menos. Que serán 30 menos. Pero 40% menos. En dólares nominales. En poder de compra real. En dólares en el mundo. Es aún más. Y eso es interesante. Porque por ejemplo. En la crisis del 2002. Las propiedades en Buenos Aires. Bajaron. 45%. Pero sin embargo. Todos los activos del mundo. Bajaban de precio. Porque en el 2002. Estábamos. Después del estallido. La burbuja.com. Donde todos los activos. Se desinflaban. Bajaban de precio. Todos los activos. Entonces. Si en el mundo. Bajaba 20% de precio. Todos los activos. Y en Argentina. Bajaban 45% de los activos. Ese 45% no era tanto. En términos relativos. A que el mundo. Estaba bajando 20%. Pero en este contexto. Como les acabo de mostrar. Hay 10% de inflación en dólares. Pero la inflación de activos. Es bestial. Porque es lo que veíamos antes. Del S&P 500 total return. Y voy a sacar acá la pantalla de fondo. Porque me están dando medio mal la conexión. Quizás tengo demasiadas boludeces abiertas. Vamos a ordenar esto. Así no se controla. Vamos a poner esto. Que no consume nada. Y cierro todas las ventanas. Igual quizás hay mucha gente conectada. Y por eso funciona mal. Redondeando amigo Lezica. Lo que quiero expresar. Es que en términos relativos. El 40% de baja. De las propiedades en Buenos Aires. En este momento. Es la segunda baja más grande. De toda la historia. Porque a pesar de que bajó 40. Y no bajó 50. El 40. En este contexto internacional. Es una baja más significativa. Que el 45. Perdón. Que el 45. En el contexto anterior. Del 2002. En la crisis fulminante anterior. Argentina del 2002. 45 en el 2002. En términos relativos. Era mucho menos que 45. Y 40. En el 2021. Es mucho más que 40. Porque los activos en el mundo. Están sufriendo. 20. 30%. Sube todo en el año. En este 2021. Y todo es. Real estate en Estados Unidos. Está en máximos históricos. Esto lo vimos en algún ticho anterior. Criptomonedas en máximos históricos. Hasta hace poco. Coleccionables en máximos históricos. Comodities. Algunos en máximos históricos. La bolsa. Casi todas las empresas. En máximos históricos. Bueno. Todo en máximos históricos. Y Argentina. 40% off. Con respecto a 4 años. En ese contexto internacional. Pareciera lezica. Que a la mínima. Demostración. De que Argentina es confiable. Que todavía no está pasando. Pero quizás. Hay acuerdo por la deuda. Baja el riesgo país. Cuando baja el riesgo país. No es solo una boludez. De que baja el riesgo país. Y no sé qué. Cualquier empresa. Se evalúa en Argentina. Poniendo por ejemplo. No sé. La tasa libre de riesgo del mundo. Es 0% o 1%. Depende de cómo la veas. 1%. Después. El riesgo país en Argentina. Es 17%. Que son 1700 puntos básicos. Como sea que lo miden. 17. Más 1. 18%. O sea. Cualquier cosa en Argentina. Empieza. Empieza a descontarse al 18% anual. Si no ganas 18% anual. Estás perdiendo plata. Esa es la primera lógica. Después de eso. Viene. El. Equity risk. O sea. El riesgo de hacer una empresa. Que puede ser 5%. Entonces tenés 18 más 5. Ya te vas a 23. Pero a este riesgo le tenés que sumar por ejemplo el riesgo PYME. O sea que no es que sos tenaris en Argentina. Entonces no sé. 5% más. Tenés 28%. Entonces cuando descontás un flujo de fondos del futuro al presente al 28% anual. Se te aniquila cualquier flujo de fondos. Entonces. ¿Cuál es la más grave de esta 4? El riesgo país. Si vos bajás el riesgo país del 17 delirante actual en el que estamos a 5%. Bajás 12 puntos. El descuento que cualquier empresario hace a su flujo de fondo futuro. Entonces al bajarle 12 puntos a eso. Permitís que todos los activos suban de precio. Y que gente quiere invertir en Argentina. Porque el riesgo no es delirante. Si seguís teniendo el riesgo país totalmente delirado. El efecto en la vida real. Es que nadie pone un mango en Argentina. Y si nadie pone un mango en Argentina. Cada vez estás más barato en términos relativos con el resto del mundo. Lo que yo creo. Quizás es una esperanza totalmente vacía. Pero no sé lo que va a pasar en el futuro. Es que Argentina siempre tiene una evolución en forma de serrucho. Algunos dicen que el serrucho es para abajo. O sea tenés crisis fulminantes. Pero después cuando te recuperás. No llegás a recuperarte para arriba de lo que habías pasado. Sino que te recuperás hasta más o menos donde estabas. Y después volvés a fulminantes y volvés abajo. Y volvés abajo y volvés abajo. Y bueno. Yo creo que estamos en uno de los puntos más abajo. Entonces lo que puede pasar en el futuro es muy esperanzador. O muy negativo. No sé lo que va a pasar a mi oles y acá. Iván pregunta. Buenos días Santi. Voy a hacer un flyer para hacer farming geográfico. ¿Qué contenido debería tener para vos? Vamos a ver si te puedo mostrar nuestro propio flyer. Y te lo copiás. O te inspirás en ese. O haces lo que vos quieras. Pero está bueno como tener una idea. Nosotros le llamamos a eso díptico. Porque lo imprimimos en una hoja A4. Que se compone. Una hoja A4 doble faz. Que son básicamente 4 páginas A5. Te lo voy a mostrar. Y vos te fijás. Si esto te suma o no te suma. Y si no. Decís. Esto se hace cualquier bolude. Y no te lo copiás. Nosotros entregamos un flyer. Que tiene la primera página. Una etapa. Somos los nuevos inmobiliarios. La contratapa dice inmobiliarios. Y lo que vendemos en el flyer. Impreso. Por eso tiene acá marcas de corte en las esquinas. Es fotografía profesional. Dice nuestras fotos de alto rango dinámico. Genera muchísimas más consultas. El 86% de los compradores. Ve toda la foto de una propiedad. Mientras que solo el 23% lee la descripción de la vista. Estos son datos posta. Y está bueno decir como. Mirá. Solamente X porcentaje de la oferta. Tiene fotos profesionales. Si hay 162.000 propiedades en venta. Claramente mínimo. Tiene que hacer fotos profesionales. Además vendemos realidad virtual. Permitir que los compradores. Previsiten tu propiedad por internet. Con tecnología inmersiva de 360 grados. Para esto. Para poder vender esto. Tenés que hacerlo para todas las propiedades. Porque no hay caradurez más grande. Que salir a vender la realidad virtual. Y el amogulamiento virtual. Y después cuando alguien se mete a la web tuya. Ve que todas tus propiedades. No tienen amogulamiento virtual. Y no tienen visita virtual. Que sos un chanta total. Bueno. Otro. Voy a checar mi carita acá. Para que puedas leer lo que queda. Amogulamiento virtual. Dice. Nuestros montajes virtuales. Separan a tu propiedad del montón. Permitiéndonos venderla mejor. Primera impresión en la foto de portada de los portales. Acá está el antes. Y acá está el después. Creo que se entiende bastante. Y acá vamos a ir. Pongo mi cara del otro lado. Y acá dice. Las otras dos cosas que dice. Destacados en portales. Publicamos tu propiedad en tu portal. Y trabajo en redes. Estamos asociados a varias redes. Para que todas las inmobiliarias vendan tu propiedad. Está bien. Creo que eso más o menos se entiende. Vamos a agrandar de vuelta la carita. Yo creo que la folletería. Debiera decir algo así. Que lo que te acabo de mostrar. Es un diferencial. Verdadero. Bullshit free. No dice. Somos honestos. Somos simpáticos. Somos buena onda. Que eso puede ser cualquiera. Y es inchequeable. Porque lo que vos te cae es simpático. A otro le cae no simpático. Etcétera. Esto es todas cosas chequeables. Verdaderas. Y que agregan valor. Y que elevan la vara del rubro. Porque hacen que el competidor. Si te quiere competir. Tenga que laburar como laburas vos. Farfumori. Dice. Hola Santi. Para un principiante pujante en el rubro. Que aún no está matriculado. ¿Qué trabajo estaría bueno que realice dentro de una inmobiliaria? Vamos a ir con esta. Bueno. Dice. ¿Qué trabajo estaría bueno que realice dentro de una inmobiliaria? Alguien pujante. Principiante. En algún momento di una charla que está buena. Es una de las más exitosas que está en YouTube. Creo que es exitosa. Porque se llama. ¿Cómo hacer un millón de dólares en comisiones? Ola. Que dicho sea de paso. Cuando terminó la charla. Algunos me preguntaban. Eh Santi. Ya faturaste un millón de dólares. Realmente no te lo voy a decir. Pero. Es muy interesante esa charla. Y el camino que nosotros proponemos. Son cinco pasos. Que. Son como diferentes. Y el primero es. Saber vender. El segundo es saber captar. Y acá vamos a marcar la diferencia. Y me voy a quedar solo en esto. Porque es lo que a vos te interesa como principiante. Y es que al principio. Vos lo que tenés que saber es vender una propiedad. Sin poder captarla. Por ejemplo. A de inmobiliario. Se postulan corredores inmobiliarios. Que quizás tienen 19 años. Ya terminaron la carrera. Que es una cosa de loco. Delirante. Pero existen esos perfiles. Claramente tener 19 años. Y haber terminado la carrera. Me demuestra que sos muy pujante. Porque la hiciste en dos años. Perfecta. Y encima. Como que te digo justo. El promedio. O sea. Como que era joven siempre en el secundario. Y terminaste la 19. La cosa es que nosotros creemos. Que a la abrumadora mayoría de los pujantes. Muy muy jóvenes. Se les complica sobremanera. Captar propiedades. Porque esa captación. Involucra una negociación. Con un propietario. Que está defendiendo. La totalidad. O gran parte de su patrimonio. Que le costó. Sangre, sudor y lágrimas. Ahorrar y tener. Por lo tanto. En general. No le quiere dar ese patrimonio. A una persona de 19 años. Y eso es un sesgo. Eso está mal. Pero es la realidad como es. Por lo tanto. Lo que nosotros le sugerimos siempre. A esas personas que se postulan. Es. No te sumes a inmobiliarios. Porque inmobiliarios está pensado. Para que vos seas tu propio líder. Y para que vos hagas lo que se te cante. Con tu inmobiliaria. Y que nosotros apalanquemos tu negocio. Pero tu negocio completo. No lo vas a poder generar. Si antes no sabés vender propiedades. Y si después no aprendés a captar. Entonces. ¿Qué roles recomendaría que alguien. Joven pujante haga en una inmobiliaria. Sería primero empezar por las muestras. Que es lo más fácil. Pero después. Hacer todo lo posible. Que esto ya no pasa. Porque en general. En la inmobiliaria tradicional. Al pinche no lo dejan. Aunque sea súper pujante. No lo dejan seguir avanzando. En el aprendizaje. Y es de las muestras. Pasar a la negociación. Es decir. Convencer a tu corredor. Que al principio. Te deje estar sentado en la mesa de negociación. Para aprender sobre la negociación. Y que con el tiempo. Te deje empezar a encarar más. De esa parte de la negociación. Hablar con el propietario. Y decirle. Tenemos una oferta. Nos tenemos que juntar. A tomar un café en el bar de tu esquina. Te espero a la tarde de la tarde. Y bancarte ahí. Comunicar una mala noticia. Y después una buena noticia. Y bla bla bla. Hay otra charla también. Hay una webinar de negociación. Que está buena. En la cual contamos. Lo del sanguchito. La buena noticia. Que se lo robamos a Ryan Serhant. Que es un crack. Que está buenísimo. Que en una negociación. La aposta aposta aposta. Es comunicar. Buena noticia. Mala noticia. Buena noticia. Y de esa forma. Las malas noticias. Que están en el medio. De dos buenas noticias. Pasan mucho mejor. Bueno. Eso. Aunque yo te diga esto. Del sanguchito. Lo vamos. Porque es lo que yo hacía. Lo vas a hacer mal. Un montón de veces. Hasta que te empiece a salir bien. Aunque sea súper talentoso. Y bueno. Así que. Me focalizaría. Muestras. Eso cualquier inmobiliaria. Te va a dejar hacerlas. Pero después. Exigí. Che. Dejame participar. Al menos. Pasivamente. De la negociación. Para aprender. Cómo es una negociación. Y una vez que pasaste. Por la negociación. Decir. Dejame participar. En la tasación. Y en la captación. Quiero participar de ese proceso. Y una vez que participaste. De muestras. Negociaciones. Y captaciones. Estar en condiciones. De generar tus propios prospectos. Para captar tus propias propiedades. Está bien. No sé si. Fafumori. Te respondí. Si no. Me repreguntas. Buen día. ¿Qué le responderías a alguien. Sin mandarlo al psicólogo. Aquel trabajador. Al trabajador. Del rubro. Que se siente desmotivado. Por la situación actual. Del mercado. El que se siente desmotivado. Por la situación actual. Del mercado. Tiene que empezar a juntarse. Con gente que venda propiedades. Lo que le diría. Es capo. Hay 2.500. Ventas por mes. 2.500. 2.500. Ventas por mes. Y acá te estoy mostrando. Que lo que acabo de decir. Que hay un fulano. Que está asociado a inmobiliarios. Que vendió 20. 20 propiedades. No 20 puntas. 20 propiedades en un año. Así que. ¿De qué me estás hablando? De que es imposible vender. Una propiedad. Dos propiedades. Si vendés dos propiedades miserables en el año. Y cobras una comisión promedio de 10 lucas por venta. Son 20 lucas al año. Y si trabajás con un split del 50%. Son 10 al bolsillo tuyo por año. Casi mil dólares por mes. Que es un sueldo de un gerente en Argentina. De un gerente de una pyme. En Argentina. Por vender dos miserables por año. Imagínate que si hay alguien que está vendiendo 20. Y que no es Messi de las propiedades. Es una persona que tiene ganas de laburar. Que tiene muchas capacidades. Y que justo tiene un montón de cosas alineadas en su pasado. Que le dan cierta fortaleza para estar en el presente bien. Pero no te querés concentrar en ese caso. El segundo caso. 13 propiedades en el año. Más de una por mes. El siguiente caso. 11 propiedades en el año. Casi una por mes. Y si en estos últimos 15 días mete una. Es una por mes. Si hay personas. Ejemplos reales. De personas acá. Que no son Messi. Que son personas reales. Que están vendiendo. Una, dos, diez. No sé qué. Un montón de propiedades en el año. ¿Cómo no se va a poder vender dos propiedades miserables en el año? Si hay 2.500 ventas por mes. Y así que si no lo convenzo con ese discurso. Lo mandaría el psicólogo. Y le diría. Si te desmotivás con esto. Esto no es para vos. Ya está. Dedicarte a otra cosa. Me interesa la pregunta del flyer para captación. Estuve pensando hacerlo también. Creo que ya la respondimos. En relación a la pregunta de Guillermo. ¿Cuál sería el nivel de facturación. Más allá de la cantidad de operaciones? Pregúntale Zika. Eso no lo vamos a responder. Lezika claramente. No quiero que mañana me vengan a chorear. Luis Valderrey pregunta. Buen día Santi. Gracias totales por tanta generosidad. Todos los días aprendo algo nuevo en tus videos. Abrazo. Primera vez que participa en el chat. Luis Valderrey. Vamos Luis. Muchas gracias por la buena vibra. Fibra inmobiliaria. Es fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. No sé si eso es argentino o de otro país. No tengo ni idea. Así que no voy a hablar porque no tengo ni idea. Santi estaba pensando en crear un grupo de WhatsApp o de Telegram. Para aquellos que le apasiona el real estate. Y todos podamos debatir. Dice Fede Martínez. Pasar noticias. ¿Qué opinas? Opino que yo no participaría. Pero me encanta la buena vibra y la emoción por hacer cosas. Quien se suma a Telegram es la que va. Hola Fede. Yo me sumo. Soy de La Plata. Bellas se están sumando ahí. Impresionante Fede Capo. Mejor tasa imposible. Gracias por responder. No se me hubiera ocurrido verificar la oferta en Zona Prop. Excelente cálculo. Evidencia en las malas tasaciones y los sobrepesos. ¿En qué web te fijaste la cantidad de escritura del 2021? Te voy a escribir por WhatsApp. Tengo varias operaciones de este año para compartir el precio de SR. Cami Lezica. Gracias Cami. Bueno, vamos a mostrarte lo del Colegio Escribanos. Y esto sirve para todos. Así que lo vamos a compartir pantalla. La web es la web del Colegio Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. La dirección es colegio-medioscribanos.org.ar Y lo podés encontrar googleando. Estadística de escrituras. Si no te acordás la dirección. Estadística de escrituras Colegio Escribanos. Y te va a salir esto. Tenés mes a mes. No solo la cantidad transada. Que es 2.574 ventas. Y acá hay un dato interesante para seguir agregando valor sobre esto. Y esto hay que saber comunicarlo a los clientes. Las 2.474 ventas que informa el Colegio Escribanos son aproximadamente 60% viviendas. 40% otras cosas. El 60% de viviendas quiere decir que en octubre del 2021 se vendieron en todo Capital Federal. Con la enormidad que hay. Con 3 millones de habitantes. Con millones y millones que entran y salen del conurbano a la Capital Federal. 1.544 propiedades de vivienda. Viviendas es departamentos, PHs y casas. Tres tipologías muy diferentes. Supongamos que el 80% de las viviendas son departamentos de las que se venden. Solamente se vendieron 1.235 departamentos en todos los barrios de la Capital Federal. ¿Qué porcentaje puede suponerse que se vendió en Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, que es el corredor norte de Capital? La mitad probablemente. Por lo tanto queda la mitad. Esto dividido 2. 617 ventas para San Nicolás, Monserrat, Balvanera, Almagro, Villacrepo y otros, no sé, 35 barrios porteños. 617 ventas. De esto, ¿cuánto representa Almagro, por ejemplo? El 10% de los que no es corredor norte, porque es un buen barrio, o 15%. Se venden seguro menos de 100 departamentos en Almagro por mes. Menos de 100. Entonces, cuando un propietario quiere salir a 300.000 dólares un 4 ambientes en Almagro, porque el de enfrente está 2.99 y el de a la vuelta está 2.99, hay que saber explicar que aunque esté bien comercializada la propiedad y salga primera en todos los portales inmobiliarios, y aunque tenga amoblamiento virtual para que más gente le haga clic, y como tiene mejores clics, al tener un mejor CTR, va a salir aún más arriba en los portales inmobiliarios, y que después el aviso va a estar recontra bien publicado y va a generar esa interacción de que te llamen, de que te escriban por WhatsApp, de que te escriban un mail, etcétera, etcétera. Y todo eso funcione súper bien. Ningún delirante del cerebro va a pagar 300.000 dólares por un 4 ambientes en Almagro. ¿Por qué? Porque por 250 tengo un departamento 4 ambientes con balcón, terraza, en recoleta. Entonces, ¿quién va a comprar por 300 lucas en 4 ambientes normales en Almagro? Y si te fijás ahora mismo en la oferta de 4 ambientes en Almagro, vas a encontrar a Rolete, a 300 lucas, a 250. Delirios místicos por completo. Precios del 2017 que siguen estando hoy. Y eran valores de lista del 2017, que quizá vos les sacaba 2.80 de cierre en el 2017, pero ahora ya está, eso se aniquiló en Almagro, se aniquiló. O sea, pasó de 2.80 a 140 ese departamento, literalmente. Entonces, seguir publicando al mismo valor que hace 4 años, es la verdad estar en Pampa y la Vía, durmiendo en la siesta. Y no tiene sentido, porque no genera ningún incentivo. Lo que hay que saber explicar a los propietarios. Y para eso tenés que tener un modelo de negocio alineado con el propietario. Porque muchos no están alineados con los propietarios. Y es, si yo voy a poner plata grosa en la comercialización de tu propiedad, por ejemplo, 10.000 pesos por mes, solo para tu propiedad, para que sea súper destacada, premiar y salga primera, solamente en Zona Pro, y después de eso un montón de otras cosas, y el fotógrafo, y el que hizo el amoblamiento virtual, y el que hizo la visita virtual, y el que hizo el video con dron, y la mar en coche. Todo eso es un montón de plata que pongo directamente en tu propiedad. No es que te estoy diciendo que lo vamos a publicar para probar 2.80. No puedo probar. ¿Por qué no puedo probar? Porque estoy poniendo 25 lucas por mes en tu propiedad, en la comercialización de tu propiedad. No es que esas 25 son la proporción de mi oficina, de las expensas, de los empleados y bla. No, los empleados y todo eso, de mi estructura, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que estoy poniendo 25 lucas por mes en la comercialización de tu propiedad. ¿Vos te pensás que voy a probar 2.80, 4 meses, para perder 100.000 pesos al recontrapedo? Porque ya sé que aunque la comercialicemos perfecto, no se va a vender porque no hay ningún delirante que va a comprar por 3.70 lucas, un 4.20 se le va a dar mano cuando 2.50 está con balcón, terraza y recoleta. Bueno, eso hay que saber explicarlo. Y saber explicarlo posta con firmeza. Decir tipo, no, si no, no se publica. ¿Qué boludez vamos a estar probando precios 3 meses pelotudeces que no tiene ningún sentido? Bueno, hay que saber poner, y no te podés poner firme si no invertís nada en ninguna propiedad. Si vas a sacar 3 fotos con el celular, yo estoy acumulando fotos que son de locos, de locos. Y bueno, qué sé yo, no voy a entrar en eso porque me vuelvo loco y prefiero no volverme loco. Vamos a dejar de compartir pantalla. Gracias, Lesica, por la repregunta. Dice, uf, los sueldos. Me dijeron que en Estados Unidos se gana mucho más trabajando en un McDonald's. Bueno, se gana mucho más en dólares. No sé si en poder de compra. Y hay mil millones de cosas por las cuales alguien decide o no vivir en Argentina. En este momento, para varios turistas, la Argentina es un destino baratísimo. Regalado, diría yo. Y sin embargo, la cantidad de turistas está en números muy, 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 pero muy bajos. Porque seguimos con muchas prohibiciones a volar. Pero bueno, quizás debiera cambiar. La tasa debería ser con tu cara y decir vete con Santi. Uno de los primeros memes, por eso tengo esta tasa, uno de los primeros memes que hice cuando trabajaba solo y trabajaba para alguien. Y como hacía publicidad, y valga el egocentrismo, era bueno haciendo publicidad, le llamé la atención a algunos colegios y ya me empezaron a molestar antes de que trabaje solo. Ya cuando trabajaba para otro, me decían no podés hacer publicidad si trabajás para Mengano, tenés que hacer publicidad de Mengano. En todo caso, no tuya. Pero bueno, yo había hecho un meme que se había viralizado y había hecho eso. Tipo, había pegado mi cara acá, mi cara acá, pumba, y había puesto evadiste y ahora querés blanquear, vete con Santi. ¿Por qué? Porque había salido el blanqueo y servía para compra de propiedades. Y no es que era una ilegalidad, el Estado mismo premiaba a los evasores. Otro incentivo puesto para el orto. Santi, ¿estimás cuándo va a aumentar la demanda de compradores de propiedades? Pregunta Juan. Yo, Juan, vengo pensando, hace mínimo tres meses y quizás un poquito más, que la cantidad transada debía levantar a 3.000 por mes hace ya muchos meses. Y sin embargo, todos los meses me sorprendo que seguimos entre 2.500 y cosas así. Por ejemplo, yo en julio ya empecé a pensar, en julio me refiero a agosto, septiembre, cuando sale el dato de julio. Yo ya pensaba, no, en julio vamos a tener 3.000 ventas. Y ya estaba todo regularizado y nosotros ya estábamos vendiendo más y bla, bla, bla. De vuelta, lo que les conté antes de qué tipo de inmobiliario pasó en un solo año de 15 a 51 personas, es un crecimiento del 240% en un año. Entonces, cuando yo veía esto puertas adentro, pensaba que no podía ser porque si nosotros crecemos 240% en un año recesivo que no crece, sino que decrece, quiere decir que el market share, es decir, la pedacito de mercado, nuestra participación de mercado, creció delirantemente. Y yo pensé que eso no era posible que crezcamos tan rápido en tan poco tiempo. Entonces, lo que yo siempre estimaba es, no, seguro que en julio hay 3.000 y pico de ventas. Bueno, julio, 2.400 y pico de ventas. 2.400 es un número ridículo. Y de vuelta, para Lessica, que había preguntado antes. Esto es ridículo porque antes, cuando los precios estaban súper altos, había 6.000 ventas por mes. 6. De 6 pasamos a 3 con el cambio de gobierno, el CEPO, de control cambiario, etcétera. De 6 a 3.000 por mes. Pero esa baja en cantidad transada iba acumulada de una baja en precios. Entonces, esto es elección de economía del CBC. El precio sale de la interacción entre la oferta y la demanda. Pero, puede bajar la demanda, subir la oferta y no bajar los precios. ¿Cómo se da eso? Bajando la cantidad transada. Imagínense un mercado más chiquito. Por ejemplo, yo soy el único dueño monopolista de esta cuadra de Avenida Puerredón. Y soy el único, y hay una demanda X para Avenida Puerredón. Pero si sale la demanda, no sé, si la oferta sale a 100.000 dólares, compran 5 personas. Pero si salgo a 200.000 dólares, en vez de 5, compran 2. Y si salgo a 300.000 dólares, en vez de 2, compra 1. Y si salgo a 400.000 dólares, no compra nadie. Bueno, la situación que está pasando hoy es que pasamos de 6.000 ventas por mes a un precio de 10. Ese precio de 10 bajó a 6. Pero, para mantenerse en 6, la demanda bajó a la mitad. O sea, la demanda efectiva. Es el ejemplo de Avenida Puerredón que acabo de dar, que no sé si me expreso bien, pero traté de simplificarlo, porque es un mundo muy complejo y esta es una simplificación. Pero digo, si la cantidad transada, la cantidad, bajó a la mitad, con los precios bajando, 40%, y no rebota, porque la mitad estoy redondeando, la mitad sería 3.000, que es lo que yo vengo previendo de julio. Y si fueron 2.457 en julio, cuando yo preveía 2.000, o sea, 3.000, perdón, o sea, 2.457 dividido 3.000 te da que es el 81%. O sea, yo estaba diciendo algo totalmente diferente. O sea, 3.000 dividido, y así es la contraria, 2.457, 22% más. Entonces, yo estaba estimando 22% más, pero ese 22% más, que para un país civilizado es, eh, creció 22% la cantidad transada parece un delirio, pero 22% más, cuando estás en un número que no llega a la mitad de lo que era antes, con un precio que bajó 40% de promedio, es zarpado. Entonces, yo veo como que esto no sé hasta cuándo puede bajar, porque la cantidad de variables negativas está todo muy muy mal. Por ejemplo, ahora, tema interesante que da para los que entienden más, lo pueden opinar acá también. Salieron unos créditos hipotecarios del Banco Ciudad para compra de vivienda en el microcentro, cuando yo leí esa nota, dije, o me la pasaron, dije, eh, qué interesante, blablabla. Cuando leo las condiciones del Banco Ciudad para otorgar esos créditos, veo algo impresionante, delirante a nivel Dios, que era que ajustan en vez de por uva o en vez de por inflación, por el índice de salarios. Pero, ¿qué pasa? Si el RIPTE, como vimos recién, está en mínimos históricos, 400 y pico dólares por me gana la gente, o sea, la gente, los beneficiar, o sea, el promedio, hay un montón de gente por abajo, ganan 300 dólares, 200. Bueno, 400 y pico dólares está ese RIPTE promedio. Y estamos en mínimos históricos, lo razonable sería que de acá en adelante, mes a mes, o semestre a semestre, o año a año, el salario se vaya recomponiendo en relación a la inflación. Es decir, esto sea salario, salario, inflación. Que la inflación vaya de atrás al salario, porque si no, vamos a que quedarnos en 400 y pico dólares por un montón de años, ya está, pasamos a ser un país más pobre todavía rápidamente. Y eso no pasó nunca, porque Argentina siempre se hace mierda y después rebota. Y se hace mierda de vuelta y después rebota. Y eso es el serrucho, que muchos lo ven para abajo. Entonces, si eso pasa, que es lo más razonable, y vos sacás un crédito hipotecario que ajusta por salario en vez de por inflación, te están cagando. Porque justamente ahora lo que convendría es sacar un crédito que ajuste por inflación y no por salario. Y convenía sacar un crédito que ajuste por salario y no por inflación cuando los salarios eran de 1.500 dólares. Y cuando eran de 1.500 dólares, yo tuiteaba lo siguiente, porque esto también, me dice, ahora con el diario de lunes es re fácil, Santi, ¿qué te hace ese capo? No me hago el capo, al contrario, dije hoy en este mismo Twitch que estoy perdiendo con el S&P5. Pero sin embargo, si vamos a ver este glorioso tweet que yo hacía en el 2019, era, cuando la clase media veranea en Europa hay que, 1. Abrir una cuenta anti-Diamary Trade, 2. Ahorrar furtivamente, 3. Invertir el ahorro en un ETF que siga el S&P5. 4. Irse de vacaciones a Mar del Plata con el pueblo. Y acá estoy en Mar del Plata cuando la gente ganaba 1.500 dólares. Eh, bueno, está bien. Y ahora no sé a dónde me voy de vacaciones, pero... O sea, es obvio lo que va pasando en Argentina porque cuando vos tenés salario, cuando el RIP te está a 1.500 dólares, lo que tenés que estar haciendo es pensando que el RIP te se va a ir a 500. Y cuando está a 500, tenés que estar pensando que va a volver a 1.500. en algún momento, tarde o temprano, excepto que se hace un pesimista total y creas que esto se va a convertir en Venezuela o Cuba, que lo dudo mucho porque esto es un país peronista, no comunista y venimos 70 años en la misma situación. El serruchito ese. Déficit fiscal y lo que ya sabemos todos. Hay que imprimir moneda porque no alcanza la plata. Bueno, bolude, es endeudarse. La clásica. Gracias por la pregunta, Juan. Otro Juan. Este es Juanda. ¿Cómo te ha ido con la comercialización del proyecto que hiciste la toma del dron? Gran pregunta. Pésimo. Nos está yendo con eso. Pésimo. Nosotros en su momento, para los que no vieron ese Twitch anterior, mostré que estamos en pruebas diversas con desarrolladores para vender productos en pozo de forma diferente tratando, como hacemos en todo, de agregar valor desde otro lado. ¿Cuál fue el valor que se nos ocurrió vender? En este caso fue en vez de comercializar el pozo con tres renders de pedorro que no te dan ninguna idea de cómo va a ser el departamento en la vida real, pensábamos que estaba bueno, que podría agregar valor. Creo que agrega valor, pero no nos estamos apropiando nosotros ese valor porque como no los estamos vendiendo, no estamos cobrando comisiones, lo único que hicimos fue pagar el costo de todo ese delirio. Lo que hicimos fue volar un dron y sacamos fotos en cada una de las alturas exactas en las cuales iba a estar cada uno de los departamentos. Entonces sacábamos una foto, cuarto piso A va a estar acá a esta altura y va a tener esta vista. Cuarto piso B va a estar a esta altura y va a tener esta otra vista al contrafrente. Y sobre esa foto hicimos un render inmersivo en el cual vos te podés meter y voy a tratar voy a ver ahora voy a ver si lo puedo mostrar sin buchonear qué propiedad es porque acabo de decir que nos está yendo mal y si esto lo digo públicamente claramente no vamos a vender nunca ninguna unidad de este departamento pero quiero ver si lo puedo mostrar sin que se note qué departamento es y si lo puedo mostrar de esa forma se los puedo compartir. Estoy entrando en nuestro portal propiedades.inmobiliarios.com pongo Capital Federal pongo un barrio entro a este barrio a ver si podemos ver acá la visita virtual o el video está buenísimo esto ah, sí, sí lo puedo mostrar comparto acá pantalla y ven esto es un uy, perdón una visita virtual ven que yo estoy moviéndome con el mouse una visita virtual que por ejemplo ese es un balcón que esa es la vista verdadera estas son las aberturas verdaderas que va a tener esto es la literal como va a ser el departamento y ahí se ve un poco todo como va a ser la vida real y esto es muy importante y creía yo que era un gran diferencial acá podés ver posta podés circular por el departamento y díganme ustedes pero a mí me parece como que esto parece ya que es verdad que es real o sea está muy agregador de valor me parece a mí sin embargo no funcionó porque de vuelta no todo es comercialización vos podés dejar el 110% tuyo pero si no hay demanda para el producto que está vendiendo está complicado así que no se está yendo mal y yo quisiera me parece seguir vendiendo usados y no vender a estrenar dejárselo esos negocios al épor y de los que lo saben hacer con alegría que continúen vendiendo seguís yendo a tasar has rechazado propiedades porque el propietario quiso imponerte alguna condición entre ellas el valor de publicación pregunta Guillermo estoy yendo muy poco a tasar yo estoy cada vez más focalizado en DeInmobiliarios.com que es una red que le da soporte a corredores inmobiliarios matriculados mi objetivo 2021 era cada vez hacer más chiquita mi inmobiliaria Santiago Magnin ese objetivo lo he ido logrando poco a poco lo he ido logrando y lo que hago es de vez en cuando voy a una tasación cuando algún amigo me pide o algo así para no estar totalmente desconectado de lo que pasa en la calle en la vida real entonces trato de una vez por mes al menos ir a una tasación para tantear lo que me cuentan los corredores en la vida real para no despegarme por completo porque eso creo que es un sesgo que le pasa a muchos que a mi también me empezaba a pasar de que cuando empezabas a estar en un otro rol ya te desconectas tanto de lo que pasa en la vida real que estás en una nube de pedo sensacional entonces de vez en cuando voy y rechazamos propiedades a lo loco no solo porque el valor de publicación no cierra lo que les acabo de decir de que poner los que más venden 20, 13, 11 en el año esos son los que más rechazan propiedades porque el negocio es generar prospectos de vendedores ¿está bien? eso creo que lo repito mucho y debe quedar más o menos claro y no solo rechazamos por eso sino que ahora lo que me pasa también mucho es que con este desmantelamiento de a poco de mi inmobiliaria Santiago Magnin lo que está empezando a pasar es que muchas personas me dicen che Santi quiero una atracción de un departamento un piso en caballito que vea el parque de Rivadavia y yo lo que le digo es bueno va a ir un correo inmobiliario de mi equipo o va a ir un correo inmobiliario asociado lo que sea le cuento algo le digo mira esta persona es mejor que yo en estos aspectos así que hasta te conviene que vaya él y no vaya yo pero muchos me dicen no pero Santi si no venís vos no se lo doy a mi amigo Pepito que lo conozco del secundario y ahí yo ni discuto ni nada no trato ni convencer ni nada digo perfecto dáselo a Pepito dáselo a Mengano en 4 meses estamos a pie del cañón si Mengano no funciona pero ojalá que funcione porque los precios van a la baja así que ojalá que se venda en un mes en dos meses y listo chau y se lo dan a Mengano muchos y no lo venden en general de vez en cuando alguno encuentra una buena inmobiliaria y lo vende pero en general no lo venden porque la probabilidad tirando una moneda al aire es que se venden 2.500 en 362.000 así que ni siquiera me gasto en discutir porque lo más probable es que termine en alguien que no lo va a vender eso es lo más probable puede pasar que no pero es lo más probable hola Santi pregunta Ricky quiero empezar como agente en el ejército persa para ganar experiencia como sé cuál es la oficina que más se mueve bueno la oficina que más se mueve bastante obvio cuál es está sobre una avenida no sé cómo decírtelo sin decírtelo tenés que hablar con gente que esté adentro del ejército persa y acá hay algo interesante que mucha gente que está en el ejército persa se ofendió porque yo usaba esa analogía para no tirar publicidad todo el tiempo a la marca cuando en realidad no tiene una connotación negativa sean un poquito más vivos no tiene una connotación negativa me referí a ejército persa porque son un montón de personas y la lógica el chiste que nosotros hacíamos in-house era como que nosotros éramos los 300 y los otros eran el ejército persa ¿por qué? porque son 1500 y nosotros somos 51 ¿está bien? y así todos estamos creciendo 240% en un año así que como que estamos pudiendo dar batalla con un número muchísimo más más chiquito así que Ricky hablaría con la gente que está adentro si le preguntás a cinco personas ¿cuál es la oficina que más vende? te lo voy a decir con claridad dicho eso yo fui a los dos que más vendían en ese momento cuando yo me sumé y el que más vendía no me gustó no me gustó la dinámica me parecía que no iba con mi personalidad y eso que yo soy ultra competitivo pero sin embargo me parecía como que era una empresa competitiva pero desde el lado agresivo no me convencía no me gustó y por eso fui a la segunda la segunda oficina que más vendía que era otro estilo totalmente diferente mucho más humano competitivo igual que a mí me divertía pero sin pisarle la cabeza al que está al lado que me parece que de esa forma puede ser el que más vende hoy puede ser el que más vende mañana pero qué sé yo no sé si hace eso no sé si los que pasan por esa oficina se van y después vuelven le están dando abrazos al dueño o qué pasa Víctor pregunta tenemos muchas preguntas y ya son las 12 vamos a tratar de responder alguna que otra más estiramos un poquito el tiempo pero no sé cuánto más me puedo estirar porque tengo 800 cosas que hacer Víctor pregunta hola Santi el NURC llegó a Comodoro Rivadavia lo recitan cuál mantra así como también los valores del metro cuadrado del corredor no te cava ahora pregúntales el valor normalizado el metro cuadrado de acá a la vuelta y no tienen ni idea tan sap con el horóscopo abrazo grande me encanta me encanta Víctor gracias por el comentario bueno no tengo idea cómo funciona en Comodoro Rivadavia eso sí lo decís vos debes tener más idea que estás ahí está bueno que el NURC llegue a todos lados porque el NURC para los que no saben lo que es es necesidad urgencia realismo y capacidad saber interpretar bien en cada cliente vendedor si tiene de verdad una necesidad urgente para vender por ejemplo está embarazada y en 6 meses va a tener un pibe en 3 meses tiene que vender necesidad urgente realismo mucha gente no tiene realismo y sin embargo tiene una necesidad urgente en 6 meses van a tener un bebé pero quieren mudarse del monoambiente al 3 ambientes pero no tienen realismo quieren vender el monoambiente a 120.000 dólares porque lo pagaron a 120 en el 2017 no funciona así el mundo vos si no tenés realismo el pibe iba a nacer en monoambiente y eso yo lo vi más de una vez gente que estaba en condiciones económicas y esa es la última capacidad condiciones económicas y psicológicas para hacer la movida pero como no tenían realismo y querían salir en 120 cuando valía 80 no vendieron y el pibe nació en monoambiente y a los 2 o 3 meses se querían matar y habían pasado 6 meses y ya no valía más 80 valía 70 y cuando vuelven a mí me dicen bueno Santiago vamos a salir en 86 para vender en 80 como me dijiste aquella vez y ahí les tengo que decir ya no vale más 86 para vender en 80 ahora va de 76 para vender en 70 y ahí se lo dan a otra inmobiliaria y prueban 80 y vuelven a los 6 meses y ya no vale más lo mismo porque los precios van a la baja bueno es de locos lo que está bueno de tomar como valor el metro cuadrado de Corredor Norte de Capital Víctor es que si en Recoleta y esto hay que tomarlo con pinzas pero si en Recoleta se está cerrando departamentos a 1900 1850 1800 dólares es el metro no puede valer en Avellaneda 2000 dólares es el metro excepto que esté comparando un departamento ultra premium con una porquería en Recoleta ahí hay que saber como bien decís vos hacer una ponderación porque claramente se puede vender un departamento a 2000 dólares es el metro en Avellaneda hoy mismo pero tiene que estar es un departamento que por muchas variables se pondera muy por arriba del promedio de su zona que quizá es 1200 dólares el metro que es lo que nosotros estamos más o menos en Avellaneda gracias Víctor por el comentario barra pregunta otra que dicen acá demanda no siento que falte sucede que los propietarios que aún no se adaptan al mercado actual sumado que hay inmobiliario que está Zama quizá verificar cada 15 días comparativos nuevos bueno muy largo el mercado nos indica cuánto un potencial comprador está dispuesto a pagar por una propiedad ¿qué opinan? dice acá el amigo Lezica el mercado indica claramente nosotros lo que siempre le decimos a un propietario es que cuando publica un valor determinado que le hace le da un poquito de urticaria no está obligado a vender nunca él es el propietario nunca está obligado a vender pero sin embargo si publicamos en 200 no hay movimiento nadie lo compra o lo visitan 20 personas y nadie hace una reserva ya sabemos que no vale cerca de 200 porque nadie se animó a reservar en 190 o en 180 no vale eso entonces hay que salir en 179 para que te ofretan 170 y eso lo podés ver en la vida real y si salís en 179 te ofretan 160 y no querés aceptar no aceptás no vendés y listo pero estar papando moscas a 220 es una ridiculez total pero todo eso depende de vuelta del NURC 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 Fede Martínez para la gente pujante creé un grupo de Telegram que se llama Real Estate Argentina únanse los que estén interesados regalo también el chivo de Fede Martínez que no sé si lo conozco pero viene ahí la pujancia o la Santi Misuela tiene una casa que heredó junto a tres hermanos y lo están por vender ella hizo una construcción en la propia que vale más que la propia casa pero sus hermanos no se lo quieren reconocer ¿qué solución se le podría dar? Quilombo mortal Franco y esto es lo que pasa siempre especialmente en provincia en el conurbano todos están construyendo sobre lotes que no son propios eso está mal mal porque cuando vos construís sobre un lote que no es propio no habilitás la obra nueva quedan como metros ilegales todo eso es de los tres hermanos o de los cuatro es de los cuatro todo si lo construyó un fulano y no tiene ningún papel en ningún lado que dice que eso lo pagó él solo y que los otros le van a dar tal porcentaje del lote por haber hecho eso es una discusión mortal no tiene una solución muy fácil estás medio al horno Franco Lezica dice yo rechacé propiedades por las pretensiones de valor ¿qué opinan? Santi ¿cómo andás? si un agente prospecta capta y vende comparte con el corredor no sé de qué modelo está hablando Jaco así que no tengo ni idea la pregunta de Zica se contestó clásico lo de ampliarse porque se ablanda la familia el poco realismo que tienen de precio la otra vez le dije a un cliente vos querés vender un Peugeot 207 al precio de un Mercedes a 250 analogía que le sirvió para entender OJ me encanta y con esto liquidamos muchas gracias a la Zica por metiste varios comentarios en tu primera participación en el Twitch gran parte de la magia de muchos que le va bien en el rubro inmobiliario aunque no sean muy simpáticos aunque no sean muy entradores si tienen la capacidad de comunicar a través de analogías y metáforas tienen gran parte de la comunicación ganada porque en general eso pasa tipo vos vas con los números decís hay 2.500 ventas por mes 162.000 propiedades en B yo cuando esto se lo decís en una conversación a alguien le entra por acá le sale por acá ni se puso a pensar que es el 1.5% lo que está en venta y que por lo tanto la mayor parte de lo que está en venta es bullshit y no sirve para nada tampoco interpretó que si antes había 6.000 ventas sobre 30.000 eso quería decir que se vendía el 20% de la oferta en un mes y ahora se vende el 1.5% en vez del 20% y que si antes se vendía el 20% por mes en 4 meses se vendía el 80% de la oferta es decir casi todo lo que se publicaba en venta se vendía los precios iban al alza por lo tanto podía salir 10% arriba del precio de hoy porque si en un año subían 20% los precios en 6 meses seguramente el mercado te alcanzaba y no tenías que tocar el precio solamente para 6 meses eso ya hoy no tiene sentido cuando vos sabés un dólar por arriba de lo que tendrías que estar y el mercado va a la baja cada día que pasa perder plata y esto otra cosa que quizás no es una analogía pero que les puede servir a alguien para comunicar esto es llevarlo a nivel de picante más alto pero en vez de preguntar yo si es un amigo le preguntaría pero cuánto ganas no sé me dice 200.000 pesos bueno 200.000 pesos ganas muy bien porque el sueldo el rip está en 500 dólares ni siquiera en 500 o sea ganas el doble de un promedio o sea muy muy bien sin embargo ganas 1.000 dólares por mes tu propiedad hoy vale 200.000 dólares pero están bajando 10-15% por año en un año tu propiedad baja 20.000 dólares o sea que si baja 20.000 dólares en 12 meses está bajando 1.600 dólares por mes o sea vos estás trabajando todo el mes 8 horas por día todo el tiempo para ganar 1.000 dólares ganando muy bien te está yendo bien en el laburo sos un capo y sin embargo estar papando moscas con el departamento en venta sin venderlo cuando tenés una necesidad urgente y tenés la capacidad de hacer el cambio que tenés que hacer pero no querés aceptar el realismo que es el punto 3 del NURC cada mes que pasa estás perdiendo 1.600 dólares verdadero 1.600 dólares estás perdiendo los y estás trabajando todo el mes para ganar 1.000 o sea y ahí es como no podemos seguir discutiendo totalmente loco si el tiempo de dinero en cualquier contexto en un contexto de precios a la baja el tiempo de dinero elevado a la décima potencia así que vamos carajo y acá vemos que ya hoy están bajando un poquito los activos del mundo así que quizá Argentina no es tan barata en términos relativos pero tiene que bajar mucho mucho para que Argentina vuelva a tener algo de coherencia con respecto al mundo todavía falta muchas gracias a todos por participar como decimos siempre si esto lo están viendo en youtube like y suscribirse vamos carajo que todavía nos falta llegar por favor los que estén en este twitch a o vivo youtube.com barra Santiago Magnin o ponen inmobiliaria en youtube y el primer resultado seguro que es un video mío estamos en 9.130 suscriptores el 15 de diciembre del 2021 queremos terminar el 2021 con 10.000 suscriptores y queremos terminar el 2021 con un millón de visualizaciones en youtube estamos en 940.620 visualizaciones si conocen algún corredor inmobiliario que esto le pueda agregar valor esto es loco lo que estamos agregando de valor acá es loco yo regalo todo le estamos pagando por ejemplo abogados para redactar documentos y esos documentos yo después los agarro y hago un video para youtube y regalo el documento al cual hace un mes atrás le pagamos a un abogado para redactarlo se entiende y así como eso todo hoy me preguntaron cómo hacer un folleto les mostré le pagamos a un diseñador gráfico le pagamos a un redactor para que eso esté bien redactado y bien diseñado y se los acabo de mostrar por completo gratis entonces todo esto es de verdad para elevar la vara del rubro para molestarle a los que no quieren que se eleve la vara del rubro y vamos carajo para lograr que los corredores inmobiliarios no estemos con los políticos y los vendedores de autos como las tres profesiones peor consideradas en argentina por la sociedad civil muchas gracias a todos vamos carajo a levantar el corretaje inmobiliario abrazo grande a todos vamos a ver